Y en otras noticias random El chaleco simulador con el que podrás sentir cualquier golpe, disparo o movimiento Yo después de jugar Mortal Kombat Para no sentirme solo mientras mami Necesita novia urgentemente En nuestra sección de historias del sub No le entiendo, le di todo Puse todo de mi parte Y siempre le estaba mandando mensajes a todas horas Me preocupé tanto por ella En serio Un día ella le dijo a un conocido mío Que yo no le daba su espacio ¿Rompeó eso? Esa perra es una gángster Necesito lanzarme sobre ella y usarla Fue que dejé de ser tan constante Y solo le respondía cuando ella lo hacía Pero aún así seguía diciendo que era mi culpa Que si le gusto Pero no le mando mensajes Y casi no hablamos Cuando es ella la que no me contestaba en semanas Neta, estoy mal amigos El amor no existe Por más que lo intentes y le des todo Siempre te haga terminar fallando Tal vez no te enteres Pero así será Que desgracia es esta No puedo creerlo Pero remisa si trae dinero Misa Para probar el semestre Chicos Ya tengo mi nueva PC gamer Para streamear Ahora Que aguanta Hasta el infinito y más Soy internacional Mi perrito Pero que de... Estoy viendo Chicos Hoy no duermo Hoy no duermo Tengo miedo mamá Y en otras noticias tristes ¿Qué pedo? Le llevó una serenata Le compré una paleta payaso Hoy cae porque cae Y le encontró con otro Azul Azul Así es como los hombres Dejan de ser románticos La cocina perfecta No existe Puedo asegurarte Que todos los hombres del mundo Van a quererlo Vestidos A diez mil Vendo lindos vestidos A solo diez mil No tenía modelo Así que Así que mi tío Me ayudó Me apasionan los hombres negros A mí también Cuando se te abre El tercer ojo Cuando se pierde mi cargador Viene problema Viene Detrucción Viene muerte Este niño vive En el año Tres mil dieciocho Eso es tripeante 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 Me siento tripeante Cuando te gustan los niños Pero poco Cuánta maldad Ya duérmanse Que a esta hora Sale el toretto con pelo Mart No quiero asustarte Pero tal vez Toretto con pelo Está en la casa Mi ex Ya en su quinta relación Yo tratando de salir adelante Pipo Marcela Hablamos No No 100% En clases de matemáticas Que dice Esta es mi historia Mi papá me pidió ser su novia No lo vi venir Que candente Que candente FBI Enviad aquí Al mejor agente Acabo de ver Una cosa espantosa Y en otras noticias Random 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 Randisimo Profesora se burló de un alumno Que se conectaba en su clase virtual Desde una cabina Come on Come on Mi trainer Entrenándome Luego de la cuarentena Uno 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 Mejor pago la liposucción ¿Tus amigos son serios? Y en otras noticias Noticiosas Bien noticiadas Para noticiar A gente bien noticiosa Inventó la pizza con Kiwi Todo mundo lo critica Y su mujer Le pide Le pide el divorcio Papá chaga Eras solo un puto Kiwi Solo un puto Kiwi Los hombres en la primera cita Una flor para otra flor Las rosas son rojas Barney morado Y yo de ti estoy enamorado Las mujeres en la primera cita Me gustaría conocerte un poco más ¿Cómo podríamos hacer para que puedas? Vamos a votar pues Prohibido votar basura delante del cartel Lo que usted diga señor cartel Y en otras noticias Y en otras noticias La historia de Vicente La historia de Vicente El perro que fue abandonado El día en que iba a ser adoptado El lomito Ya estaba con su ropa nueva Esperando al que lo iba a adoptar Pero este nunca llegó Yo los buscaré Los voy a encontrar Y los mataré Si mi puerta saliera En Monster Inc O no se burlen Esta perra huele a pobreza viejo Cuando en la noche Tu mascota de pronto Se detiene Esto es una porquería Y se queda mirando a la oscuridad Si me asustas Te voy a romper la cara Cada vez que pueda Soy una bestia Soy una bestia Y luego empieza a gruñir Santa madre Si en algún momento Ofendí a alguno de ustedes Les pido de corazón Que traten de mejorar Para que no vuelva a suceder Más conchudo Más conchudo no puede ser Te lo digo Eres un conchudo y flojonazo Y en otras noticias random Delincuente con discapacidad Asaltaba escolares Nunca permitan Que una discapacidad Acabe con sus sueños Y metas en la vida Jamás permitas que te digan Que no puedes hacer algo Las personas que no llegan muy lejos Te dicen que tú serás como ellos Si sueñas algo Realízalo Punto Si fueras un ¿Qué? Me cosería el ¿Qué? Para no soltarte el ¿Qué? Wow Lo que tienes aquí Es poesía amor Música 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 Música